Música Bueno, esto es parte de lo que ustedes están viendo y pueden apreciar aquí, esta es parte de lo que tenemos de protocolo en celebración del Grito de la Mujer Sonaeño después de 114 años, verdad hoy celebramos, seguimos celebrando una fecha tan importante como es el Grito de la Mujer en Sonaeño 71 damas hace 114 años que atrevieron a gritar libertad y pues hoy siendo una fecha importante y a la vez valorando que la mujer y venimos de una mujer pues esta administración, esta municipalidad se vuelca a las calles agradeciéndole a todas las delegaciones que han llegado más de 70 delegaciones hoy van a pues, se visten de gala y están aquí en las calles de Sonaeño y están aquí celebrando lo que es el Grito de la Mujer Sonaeño Gracias por ver el video.